...que vienen por aquí, luego a nuestro amigo Quique Varella, que lo tenemos por ahí al lado, claro que sí. Estamos llenos, llenos y repletos de buena gastronomía en este pequeño reducto de sensaciones fantásticas alrededor de la buena cocina. Mira, Chema, esa cámara se va a coger aquí, ¿verdad? Sí. Sí, ya lo he visto. Tens el mejor amar, ¿verdad? Sí, la berenjena va en este plat y este en este, ¿vale? ¿Qué pinta la salsa damunt de la mano? ¿Dónde hay basura? Acércame una basura. Una basura. Sí, el Terillac iba pintado así. Hemos tenido a Vétera con ese melojas de crema de naranja. No, no, no es falta remarar así la basura. No, no. Hemos tenido a Cullera, bueno, artesanos del arroz, origen Cullera, capital gastronómica del arroz, a nuestros amigos fantásticos aquí. Y ahora tenemos a Gandía, Gandía con Chema Soler, del restaurante Street Food by Chema Soler, que están trabajando todos en Tasta Gandía, una iniciativa fantástica. El producto de proximidad, lógicamente, el producto de cercanía y el productazo que van a ustedes a poder ver en nada. Yo creo que en un minutito está acabando de prepararlo todo Chema. ¿Lo has enchufado? Sí. Ah, es este, vale. ¿Papel? Sí, un minuto. Pues compartirla. No te preocupes que anirem. Yo sí, pobre, el móvil. Sí. No te preocupes. No te preocupes, grinales. Bueno, pues sí, 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 la verdad es que sí, Gandía, llegó Gandía, llegó Gandía porque no podríamos vivir sin ella, si no estuviese Gandía deberíamos de crearla, de generarla, ¿verdad? Bueno, Chema, bienvenido y bien hallado, Chema Soler, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, 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 ¿todo no vao? Hola, 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 eso es. Bueno, Chema, te decía que bienvenido y bien hallado a este pequeño islote de sensaciones gastronómicas donde Gandía y esa propuesta Tasta Gandía, que tan bien estáis haciendo muchísimos cocineros de allí, bueno, vamos a ver, no estáis potenciando mucho el producto de proximidad, ¿no? Sí, correcto. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a venir, yo feliz y contento de estar aquí y hemos venido un poco a hablar de Gandía, bueno, de nuestra cocina, de street food, de Gandía y de Tasta Gandía. Entonces, hemos venido para mostrar y enseñar un poco qué es Tasta Gandía. Tasta Gandía nos hemos juntado veintipico restaurantes, es un proyecto que es bastante nuevo, acaba de empezar, acabamos de nacer y la idea, como bien has dicho, es potenciar la nuestra gastronomía, bien la gastronomía nuestra que hay en Gandía, la SAFOR de la Comunidad Valenciana en general y encararlo un poco también a nuestros productos, no hacer exactamente, estrictamente un kilómetro cero, pero sí dar valor a nuestros productos, porque lo bueno que tenemos nosotros, que a veces ni nosotros nos lo creemos, es que nosotros tenemos un grandísimo producto. Tenemos la despensa mediterránea, que es una gran despensa, tenemos gran producto y desde Gandía, por ejemplo, tenemos hasta productos nuestros, autóctonos, 100% de Gandía, entonces la idea es potenciarlos, darlos a conocer. Este año hemos hecho jornadas de la berenjena rayada de Gandía, ahora hablaremos un poco de ella, este es uno de nuestros productos autóctonos y después tenemos también la cigala, la cigala de Gandía, también que sale de los pescadores del puerto de Gandía, también consigue nuestra cigala y es por ahí por donde vamos a empezar en los platos. Vamos a hacer dos platitos, dos tapitas, que hacemos un poco en street food, porque aparte después están nosotros, street food, street food by Chema Soler, esto es un restaurante que lo que hacemos es una cocina, como bien indica el nombre, de cocina callejera, pero a mí me gusta mucho la cocina asiática, la cocina mediterránea y lo que hacemos es fusionar todos estos países que tengan una cocina callejera, entonces cogemos estos países, los fusionamos y cogemos la raíz valenciana, siempre la idea es tener una raíz mediterránea, una raíz de nuestra tierra. Y te lo llevas a tu lado, siempre a esa parte valenciana, a esa parte de la Safor también de Gandía, ¿verdad? Correcto, así es. Yo he estado 15 años en Madrid, he tenido dos restaurantes en Madrid donde más me he dado a conocer, también en el mundo de las croquetas, tengo un libro de croquetas, se llama Croquetas Gourmet, pero después de estar 15 años, pues claro, ahora me apetecía volver y potenciar mi cocina y mi raíz. Entonces, qué mejor manera de hacerlo desde Gandía, desde street food, y más porque street food para mí es un concepto que me da una libertad increíble, porque hago lo que quiero, pero lo que quiero es, hago la cocina callejera, una cocina de tapeo informal que me encanta, hago cocina fusión, hago cocina mexicana y asiática que me encanta, pero a la vez hago una cocina mediterránea, porque la raíz es de Valencia. Entonces, aún no todos estos conceptos y siento que hago una cocina encima, hago una cocina para mí muy autóctona. Entonces, vamos a empezar con un nigiri, como no, pues tenemos aquí un arroz. Un nigiri, explícanos un poquito, Chema, a ver, un nigiri sabemos del sushi, de los maki, el nigiri es también envuelto en alga, ¿cómo es esto? El nigiri consiste simplemente, es una bolita de arroz, arroz de sushi, hacemos una bolita y por encima suele llevar una pieza de pescado, normalmente es crudo y ya está, se adereza con los aderezos que haga falta, pero básicamente el concepto es ese, arroz y una lámina de pescado. Fenomenal. Entonces, ¿qué hacemos? Un nigiri a nuestra manera. Sí que es verdad que usamos el arroz de sushi, nosotros somos muy arroceros, pero en este caso vamos a usar el arroz de sushi, que es un arroz mucho más glutinoso que un arroz convencional, que lo que hace es que cuando lo cocines, por el almidón que tiene, hay que limpiarlo primero y hace que se pegue. Entonces, hay una clase de nigiri o de sushi, que es sushi prensado, que se hace, se cocina el arroz y se prensa. Y entonces hemos hecho una especie de arroz prensado. Como podéis observar, esta es una pieza, se pega. Entonces, aquí le vamos a dar una pequeña vuelta y lo que hacemos, ya una vez cocinado, lo cocemos en una vaporera de cocer, como se cuece el arroz de sushi normal, se puede cocer en una vaporera, bueno, una cocedera de arroz, y lo cocemos, pero en esa misma vaporera hacemos un sofrito con un poquito de ñora, un poquito de salsa tomate, un poquito de pimentón, con caldo de pescado, y cocemos el arroz en la cocedera. Ya de por sí, este arroz es un arroz que le cuesta mucho absorber los sabores. Por eso tenemos que hacer un caldo muy intenso para que sepa un poquito, pero más vale un poquito a marisco, que no sepa nada, que normalmente el arroz de sushi después no sabe a mucho, se adereza con una solución de vinagre de arroz, azúcar, mirin, y es básicamente un poco el sabor que le aporta. Aquí se lo aportamos con un caldo y un sofrito al estilo como haríamos una paella. Después lo prensamos en una bandeja, este arroz, y conseguimos esta plancha. O sea, esta plancha, como podéis ver, se puede cortar con cuidado, y se corta, y lo que hacemos es, le damos un golpe de plancha. La plancha tiene que estar fuerte, con aceite. ¿Vale? Es casi como un arroz a banda, ¿no? Sí, más o menos, es un poquito así. Tendría una similitud, ¿no? Tendría una similitud en concepto de que está cocido en caldo tal, pero sí que es verdad que lo pruebas y no tiene nada que ver. Sí que es verdad, el que espera comerse este nigiri y espera tener, probar un sabor a paella, no, no, está a años luz de eso. Esto es otro concepto, pero sí que es verdad que le damos una vuelta extra a lo que sería el nigiri. Esto es un nigiri y a la plancha. Originalmente esto no existe, los japoneses no lo hacen así. Entonces, aquí la idea, al planchearlo, buscamos un poco el socarraet. Claro, claro. Ya tenemos otro matiz, más nuestro, más valenciano. Entonces, hay que plancharlo bien, que haga un poco de costra. Realmente, aquí se me ha pasado, no traigo la harina, pero sí que para conseguir un poco más de costra es recomendable coger un poco de harina de garbanzo, darle por las dos caras y planchar con la harina. Vamos a conseguir una capita un poco más crujiente. Entonces, aquí tenemos por un lado, estamos plancheando el arroz. Por otro lado, aquí tenemos la cigala de Gandía, que hemos cogido directamente las cigalas. Las hemos pelado, aquí está cruda la cigala. Entonces, lo que vamos a hacer es calentarla o cocinarla. La podemos hacer de dos maneras. O bien, ahora unas gotitas de aceite. O unos 30 segundos al horno, 180-200 grados. O como va a hacer Álvaro, que nos lo ha presentado. Álvaro es mi ayudante de cocina, de Street Food, que ha venido a echarme una mano. Un aplauso para Álvaro, hombre, por favor, que está aquí preparándoselo todo a Chema también. Oye, qué bien, eh. Qué bien. Sí, un máquina, eh. Él quería micrófono porque no para de hablar, pero como no se lo han dado, hoy no puede hablar. Sí, sí, sí que se lo han dado. Pues, ahora lo que vamos a hacer es, a mí me gusta más así, le vamos a dar en soplete y la cocinamos un poco a fuego directo. ¿Vale? Cocinamos un poco. Por un lado, estamos cocinando la cigala. Y la hacemos de esta manera, o 30 segundos en el horno, porque la cigala al final es un producto muy bueno, un producto muy excelente. Y lo vamos a dejar en un punto de cocción óptimo, que es poco hecho. Podríamos dejarlo crudo también, que sería concepto de nigiri, pero si lo calentamos un pelín, al calentar lo que estamos haciendo, le vamos a ir potenciando los sabores. Nos va a saber un poco más. Vale. Calentar un pelín lo tenemos. Por aquí tenemos el arroz. Si se puede apreciar, yo creo que sí. Veis que está plancheado, tiene una capita crujiente. Sí, sí, la estamos viendo en la pantalla. Tiene esa parte de socarraed casi, ¿eh? Hace que también se sujete mejor, porque también esto es un... Normalmente el nigiri, claro, se come con palillos, pero también no está mal visto que se pueda coger con la mano. Y a mí me gusta mucho el concepto tapa. El concepto de coger con la mano, que sea algo informal. Vale. Ese caldo lo emulsionamos con yemas de huevo y lo cocemos un poquito y tiene la textura y una similitud a una crème brûlée. En frío, es bastante densa. Aquí la tenía en la nevera y está muy densa. Entonces ponemos un poquito en la base. ¿Vale? Ponemos una cigala encima de cada cuadrado de arroz. Y vamos a cubrir un pelín con nuestra crème brûlée hecha de las cabezas de las cigalas. Entonces aquí lo que hacemos es potenciamos el sabor por dos, incluso por tres. Ya tenemos el arroz cocinado con un fumet, la cigala, la crème brûlée y vamos a proceder a lo mismo. Volvemos a sopletear y se gratina la cigala. Con esto ya conseguimos el toque final de calentado. Acabamos de terminar de cocinar o calentar lo que es la cigala. Como podéis ver, hacemos crème brûlée porque lleva huevo, lleva yema. Esto nos ayuda un poco a gratinar. Ahora gratina, no se nos cae. Cerca un poco más y dale caña. Y aquí con esto ya básicamente vamos terminando el plato. Y me falta por aquí... Aquí está. Vale. Y aquí tenemos el nigiri. Un nigiri poco convencional. Un nigiri hecho un poco a nuestro estilo. Que cuando te lo comes, como te he comentado antes, el arroz es muy glutinoso. Se pega un poco. Es otro concepto de arroz. Y por último vamos a terminar con esto. Esto es una alga nori. Que ya le damos el último toque marino. Y cada bocado de estos es una bomba de sabor de mar. De mar mediterráneo, de nuestro mar que tenemos, que nos baña las costas de Gandía. Y aquí tenemos nuestro nigiri a la plancha de cigala de Gandía. Bueno, pues una chulada, ¿eh? Es distinto, Chema, ver este productazo como es la cigala de Gandía, ¿no? Al final, bueno, es un señor producto. El plato en sí no es muy complejo, pero a la vez sí que tiene su técnica. Fíjate cómo sale ahí en cámara, queda magistrado. Entonces, el plato, como os he comentado, tiene su técnica, pero un respeto, mucho respeto a este producto. Se cocina con mucho respeto, con su punto y utilizamos todo. Se utiliza la cabeza, el cuerpo y al final, en nuestro restaurante, en mi, bueno, en mis restaurantes, siempre lo que me ha gustado mucho es la tapa y comer y que no sobre nada. Todo lo que hay en el plato se come. Si meto gambas, yo las pongo gambas peladitas, todo pelado, no hay nada de pelar las gambas. En este caso, la cigala es compleja, ¿no? Para pelar, cuesta, te cortas casi, casi. Entonces, vamos a pasar al siguiente plato. Vamos a usar la berenjena. Aquí hay un poco de historia, ¿vale? Aquí sí os quiero contar un poquito, porque creo que esto es la apuesta más, yo qué sé, creo que un poco ambiciosa que hemos hecho desde Tasta Gandía, que es potenciar nuestra berenjena. De hecho, yo tampoco lo sabía, antes de que nos metimos con esto, de que Gandía tiene su propia berenjena, que es la berenjena rayada y la que encontramos por ahí, esta, por ejemplo, no lo es. Es una pena que nos traiga la de Gandía, porque es verdad que es una berenjena que es difícil de encontrar porque es una semilla que estaba en peligro de extinción. Esa es una berenjena rayada convencional, pero el origen viene de Valencia. Aún está un poco por definir si viene de Gandía o de otra ciudad, pero tiene su propia semilla. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros nos hemos juntado e hicimos unas jornadas y a veces es difícil de explicar que estamos potenciando un producto que casi no hay, un producto que no puedes encontrar, pero por ese motivo lo estamos potenciando, porque al hacer las primeras jornadas de la berenjena listada de Gandía, hemos conseguido que la gente pregunte, hemos conseguido que la gente investigue, que los que la cultivan, la gente en el campo, empiece a cultivarla. Entonces, hicimos estas jornadas y ya fueron varios agricultores los que empezaron a cultivarla. Ya fueron varias fruterías, yo se lo pregunto a mi frutería y mi frutería la busca y la frutería pregunta a un agricultor y este es el primer paso para que ya hemos hecho que esto no entre en peligro de extinción, esta berenjena. La única diferencia que hay en la berenjena de Gandía, que ahora no es temporada, por eso no la llevo, no es la temporada, es que el capuchón este verde, normalmente suele ser como mucho más grande, es más grande la melena que tiene y pincha un pelín más, eso es lo más fácil de identificar. Después, propiedades de esta berenjena, pues mucho más rica que la normal, por ejemplo, que la negra es más suave, cuando la cocina es la negra a veces pica, te sabe como si tuviese mucha pimienta, es más carnosa, en general, todo lo que tiene esta berenjena, sus propiedades o sus sabores superan a la negra convencional. Entonces, aquí hicimos un plato que cuando hicimos las jornadas gastronómicas, nosotros cada restaurante teníamos que presentar un plato. A mí, como me encanta tanto la berenjena y sobre todo el proyecto, yo presenté 4 o 5, yo no paraba. Hice croquetas, hice una coca, ¿qué más hicimos? Hice otro plato que no me acuerdo. Hicimos este y este es lo que os voy a enseñar. Entonces, aquí tenemos la berenjena, una berenjena un pelín más pequeña que esta, ya cogíamos un tamaño pequeño para que sea de ración individual y la cocinamos a fuego directo. Para mí, es una de las formas más sabrosas de cocinar una berenjena. La cocinamos con una rejilla que le dé el fuego, se va quemando el envoltorio, ¿vale? Entonces, al final, la piel quemada la retiramos. Hay que ir con mucho cuidado, no pasar el exceso de cocción, porque si no, no mantiene la forma y ya se va quitando la piel quemada y esto tiene un sabor y un olor ahumado impresionante. Ya por ahí está sabrosísima esta berenjena. ¿Qué hacemos? La vamos a hacer con un bonito, un bonito del Mediterráneo, que igual ahora mismo no es temporada, por eso estas jornadas, este plato está hecho, este plato está hecho cuando se estaba terminando la temporada del bonito del Mediterráneo y estábamos en temporada de berenjena. Entonces, Álvaro nos pica un trozo de bonito en daditos, como si fuese para un tartar. Y por otro lado del bonito, con las cabezas del bonito, hemos hecho una demi-glas. Como podéis ver, una demi-glas. Cocinamos la cabeza, la tostamos y la cocinamos. Como haríamos una demi-glas con carne con huesos, la hemos hecho con las cabezas. Aquí hay un poco del colágeno de las cabezas, ayuda a espesar, más aparte le he metido un poco de fécula de patata para terminarla de espesar. Un poco de teriyaki, reducir, reducir, y también para potenciar a veces un truquillo, como ahora no es temporada, uso el truquillo. Un poco de polvos de dasi. El dasi, como sabéis, es para hacer una sopa oriental, también oriental, la base del miso, y son unos copos, un polvito que sabe mucho también a bonito, es bonito seco. Pero ahora para potenciar el sabor es un buen truquillo. Aquí tenemos la demi-glas, a base de horas de reducción. La berenjena asada, por otro lado. Entonces lo que hacemos es, cogemos la berenjena, le damos la vuelta, y por detrás le hacemos una incisión, y le hacemos una apertura. Ya está, con esto nos sobra. Y con esta apertura, para hacer el plato más redondo, pues cogemos la carne del bonito, la rellenamos un poquito, y cogemos un poquito de la misma salsa, y no suelo poner sal a esta berenjena, porque esta salsa, claro, por tanta reducción, le meto un poco de teriyaki para oscurecer, también me gusta el teriyaki y la soja. Si puedo usar sojas y teriyaki o otros productos salinos para salar, pues intento usar estos productos para potenciar el umami y no usar la sal, por reducciones. Que al final eso es buscar el umami por naturaleza propia, que es potenciar el sabor por reducciones. Aquí está. Entonces lo rellenamos. Esto es conveniente tenerlo ya atemperado, casi caliente. La berenjena también atemperada, casi caliente. Porque ahora lo que hacemos es la cubrimos, la napamos, la berenjena, y la vamos a echar al horno. ¿Qué pasa? Que si la cocinamos mucho al horno, el bonito que hay dentro se nos va a pasar. La idea es que se caliente. Por eso recomiendo que la salsa ya esté caliente y la berenjena ya también bastante temperada. La metemos un minutito al horno. Aquí abajo tenemos un horno. Minutito, dos, lo suficiente para calentar. Lo suficiente para que la salsa esta acabe un poco de gratinar. Y básicamente más o menos ya tendríamos el plato. A ver, vamos a coger aquí pan platán. ¿Teníamos papel, Álvaro? Un pelín de papel. Ahí. Entonces, la verdad que desde Gandía y desde Tasta Gandía estamos súper contentos, súper ilusionados. Este ha sido nuestro primer año, bueno, en nuestras primeras jornadas, éramos... hicimos esta asociación o nos juntamos y directamente hicimos esto. Pero el resultado fue muy bueno, básicamente porque, como os he comentado, la gente ya es consciente de la berenjena de Gandía. Los agricultores ya preguntan, la cultivan. Entonces, creo que el año que viene será más. Y el siguiente será más. Y esperemos de que en cinco o seis años o en un futuro, pues poner la berenjena en un sitio que se merece, que nosotros la teníamos olvidada. Es un sitio como otras ciudades, tienen sus productos, tienen la berenjena, tienen la gamba roja. Pues nosotros tenemos dos. Uno no, dos. Que es la cigala y la berenjena. Y además es un recurso turístico. Lógicamente, tener este producto, porque la gente también acude, acude para poder ver, consumir esa berenjena, ese producto autóctono y poder comprarla incluso también, ¿verdad? Correcto, así es. Porque mucha gente viene y si vas a Gandía y tenemos una berenjena estupenda, no irás a probarla. Porque Gandía, claro, tenemos también la Fido Gua. Es que tenemos mil cosas. Pero yo la Fido Gua, ¿para qué voy a decir nada de la Fido Gua? ¿No? Si ya has conocido mundialmente, ya, pues yo voy a potenciar lo demás. Ahora le toca, pues a los productos que hemos dejado casi a un ladito, ¿no? Vale. Esos productazos. Bueno, aquí tenemos la berenjena, en teoría la dejaríamos un poco más. Pero para rematar, por ejemplo, el soplete, Álvaro. Le podemos también dar un poco, un sopleteado, a ver si nos acaba de gratinar un pelín. Está, está, ya está. Ah, déjame. Ah, vamos a ver. Podemos acabarla de rematar. Mira cómo hacen las burbujitas. Y este plato, pues, es como el anterior. Es un plato que en el fondo es simplísimo, pero con una técnica, con bastante técnica, y sobre todo con respeto. Con respeto al producto. Y al final, te comes esto y es puro producto, bonito del Mediterráneo, berenjena de Gandía. Y para terminarlo, lo terminamos. Vale, un poquito de cebolla crujiente, porque a mí en los platos, me gusta mucho también jugar con las texturas, que hay muchas texturas. Las sensaciones, ¿no? Que te metes en boca. Correcto, porque si no, muy plano. Al final, en la boca también las texturas. Y acabamos con Katshobushi. ¿Vale? El Katshobushi, como podéis, mirad, es algo muy finito. Esto es también, esto es atún, también para hacer sopamiso. Mira, mira, parece que esté vivo, ¿eh? Se está moviendo y es el aire. Sí, lo divertido es que cuando, por el calor, se mueve, porque está cortado tan fino. Esto, al final, esto es como la mojama, pero secado al súper extremo, a un momento que esto parece un palo de madera, y hay una máquina especial que lo corta fino, 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 y se queda así. Entonces, al final, esto está tan seco que esto es un gran potenciador de sabor. Aquí estamos otra vez en lo mismo. Es puro umami. Lo que hacemos es potenciamos el sabor. En general, el umami, pero el sabor también, atún. Y aquí tenemos el siguiente plato, que es la berenjena reya de Gandía, glaseada con demi-glace de bonito. Perfecto. Oye, pues me parece súper, súper interesante, ¿no? ¿Qué les ha parecido a ustedes? Algo distinto, ¿no? El poner en valor estos productazos como los que está sacando ahora, bueno, pues a nuestros ojos, está esta Gandía, ¿no? Desde Gandía, Chema Soler, bueno, fantástico, muchísimas gracias. Y un fuerte aplauso para Chema, para sus ayudantes, claro que sí. Bueno, pues... Para nuestros alumnos de Mediterráneo, gastronómico también, culinari, claro que sí. Bueno, y enseguida... Bueno, gracias, gracias. No, despedirme, dar las gracias a la gente por venir. Hoy es un día que está más tranquilo, pero hemos llenado. Gracias por venir a todos. Sí, sí, hombre, hombre, por supuesto. Gandía, Gandía siempre llena. Bueno, y ahora seguiremos con Alacuas, con una propuesta también muy de proximidad. Estamos en el exquisito mediterráneo. Y lo haremos en cosa de tres, cuatro minutitos. Arrancaremos. Con estos platos de tradición, de mucha huerta, que es lo que tiene Alacuas a su alrededor aún. Y bueno, con un gran cocinero como es Sebastián Romero, del restaurante La Sequieta de Alacuas. Sí, no tengo mucho de bonito, porque... Alejandra Llu. No pides.